Hola amiguitos que tal, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo digamos guía, tutorial o vídeo consejos para que podáis superar las misiones de amenaza omega que hasta ahora son las misiones de máxima dificultad de marvel's avengers y bueno pues lo que voy a hacer es intentar daros unos consejitos al respecto de las posibilidades o los perks o modificadores o personajes incluso que os van a garantizar que podáis llegar al éxito en esta misión que ya os digo que es bastante complicada, no tanto en cuanto a coordinación de los compañeros es decir podéis hacerlo con matchmaking pero siempre va a funcionar muchísimo mejor con compañeros de ahí vamos allí al primer consejo, primer consejo para superar las misiones de amenaza omega si tenéis amigos con los que poder jugar intentadlo con ellos, ¿por qué? porque vais a garantizar que haya una buena comunicación para determinadas fases de la misión en la que si se necesita que tengáis o que podáis hablar entre vosotros y comentar ciertos aspectos de la propia misión me refiero a la sección en la que hay que abrir la jaula donde están capturados o están presos los inhumanos ¿por qué? porque hay cuatro cierres, entonces hay uno de los compañeros que tendrá que activar la posibilidad de abrir los cierres y hay dos cierres a un lado y dos cierres a otro, ¿vale? entonces necesitaréis a tres personas una que esté golpeando para activar y dos que estén atentas para disparar ¿por qué? porque si no disparáis y abrís los cierres a tiempo, los cierres se bloquean y además se genera una explosión en la zona con lo cual doble castigo si no hacemos las cosas bien en cuanto a comunicación pero bueno, vamos a empezar antes que todo eso, ya os digo, el primer consejo es que si tenéis un equipo con amigos con los que podáis jugar, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis ¿por qué? porque el matchmaking de este juego no funciona demasiado bien y además podéis encontrar a gente que no colabore, que no sepa las mecánicas de la misión y que en definitiva os entorpezca a la hora de intentar conseguir superarla, ¿no? en cuanto a personajes, personajes que yo os recomiendo podéis usar, por ejemplo, yo diría que es casi imprescindible, un Hulk fuerte, chetado de verdad un Hulk poderoso, un Hulk, que os digo, una valoración de cuerpo a cuerpo que se vaya por encima de los 2000 puntos para que os hagáis una pequeña idea después, en cuanto al equipamiento, siempre vamos a tener que intentar buscar estallidos de voluntad o generación de voluntad ¿por qué? porque es una misión a la que os golpeen un poquito, os van a tener tiritando además de que uno de los modificadores de la propia misión es que gradualmente os van quitando vida con lo cual, en uno de los modificadores o ventajas de equipo tenéis que buscar siempre o bien los refuerzos de invulnerabilidad, como veis aquí que tengo yo un 12,4% de probabilidad de que los impactos críticos concedan un refuerzo de invulnerabilidad por ejemplo luego tendríais refuerzos intrínsecos también son buenos porque en el caso de Hulk la energía intrínseca lo que hace es hacerle inmune al daño y nosotros vamos buscando justamente eso, ser inmune o conceder estallidos de voluntad veis aquí por ejemplo que tengo una inspiración erudita que nos dice que hay un 13,4% de probabilidad de recibir un estallido de voluntad al derrotar a un enemigo con un ataque de escombros pequeños no la piedra grande, sino la pequeñita aquí por ejemplo, vamos a ver que tenemos aquí por ejemplo tendríamos un estallido de carga heroica que también nos viene bien para la palmada o para lo que es la ulti de Hulk en sí y aquí que tendríamos velocidad de carga de la habilidad heroica definitiva es decir, de la ulti siempre buscad este tipo de perks es decir, los que den refuerzos de invulnerabilidad estallidos de voluntad estallidos de intrínseca en el caso de Hulk y estallidos de energía heroica para que tengáis las habilidades disponibles durante mucho más tiempo en cuanto a los artefactos no os recomiendo llevar la piedra norm sagrada de la voluntad porque lo que va a hacer es un aumento de daño y aquí lo que buscamos es supervivencia entonces, si os diría por ejemplo el apéndice 13 de Bishanti ¿por qué? porque nos da invisibilidad o más bien nos da un 22% extra de efectividad de recuperación de voluntad durante la invisibilidad después nos dice que además nos da probabilidad que los ataques críticos cuerpo a cuerpo amplíen la duración de las habilidades de invisibilidad activa, evidentemente esta está más enfocada a Viuda Negra el apéndice de los Bishanti tenemos la piedra norm sagrada del espíritu de obsidiana cuando tenemos un refuerzo de defensa no aumenta la propia defensa y aquí sí es verdad que tiene sentido la piedra norm sagrada ¿por qué? porque pulsando L3 y R3 es decir, cuando activamos la piedra vamos a tener un aumento de voluntad es decir, esta sería la primera elección en cuanto a artefacto superior es la piedra norm sagrada del espíritu de obsidiana después el transponderador de tecnología del vacío es si vais obviamente full daño de partículas que no es mi caso porque aquí se os refuerza el daño de partículas incluso llamáis a Hank Pym a Ant-Man para que os ayude en combate con la superior digamos con la tocha con la habilidad luego el táctico está más orientado a los enemigos con daño de estado yo no voy a estado yo voy a físico luego tendríamos el anillo del nivel 1 que dice que nos aumenta la cantidad que restauran todos los orbes un 11% esta sí nos podría interesar o casaría muy bien ¿por qué? porque pulsando L3 y R3 al mismo tiempo cuando desbloqueamos esa habilidad en concreto nos dice que pulsando L3 y R3 vamos a crear un botín aleatorio de paquetes de regeneración de orbe heroico y de orbe intrínseco o sea que este también sería uno de los anillos de elección uno de los artefactos de elección junto con la piedra norm obsidiana y después tendríamos el Dark Hole que este digamos que sería el ideal ¿por qué? porque en el Dark Hole cuando pulsamos L3 y R3 lo que hace es que drenamos toda nuestra energía heroica es decir perdemos la energía de habilidad que tengamos acumulada pero restauramos toda la salud luego nos dice que además si pulsamos L3 y R3 a la vez con más del 50% de voluntad drenamos esa vida hasta niveles críticos y cargamos todas las heroicas y luego nos dice que pulsemos R3 y R3 a la vez con lo que es la voluntad es decir la vida y el medidor heroico llenos para drenarlo hasta la mitad y crear una explosión que inflija daño digamos que para utilidad inmediata activaríamos el primer perk o la primera ventaja si vamos sobrados de vida podemos drenarla y cargar toda la heroica y con la de Hulk se retroalimentaría y ahora os digo por qué así que el Dark Hole el anillo del nivel hongo y la piedra no sagrada del espíritu de Obsiriana serían nuestros artefactos de elección primero os diría que el Dark Hole después el anillo del nivel hongo y la piedra no sagrada del espíritu de Sina porque el Dark Hole además nos ayuda también con las heroicas que es muy importante con las habilidades heroicas ¿qué tenemos por aquí? ¿qué tenemos por aquí? tenemos por aquí los artefactos los ISO que en este caso no son tan fundamentales o no son tan necesarios ¿por qué? porque no nos dan ventajas excesivamente interesantes ¿vale? yo esta sí la voy a subir ¿por qué? porque nos suben 8,5 más la velocidad de carga de la habilidad heroica de apoyo de Hulk en este caso ahora os la enseñaré y aquí tendríamos la piedra no de la conquista que este realmente pues no nos no nos interesa ¿vale? esta lo que vamos a hacer es que la vamos a romper aquí tendríamos más cositas que no nos van a interesar en exceso como os digo aquí vamos a ver lo que tenemos bueno vamos a lo que vamos en habilidades lo más importante gente es en la ulti en la habilidad heroica definitiva ¿por qué os digo esto? porque la habilidad heroica definitiva de Hulk tiene una serie de modificadores que en este caso aquí la tenéis ¿por qué os digo que la de la heroica definitiva? fijaos que aquí tenemos los perks o los modificadores de la especialización 1 en el A1 nos dice que aumenta la distancia de la onda expansiva de la palmada en un 30% es decir vais a alcanzar a más enemigos pero sin tener un extra de daño luego tendríamos la palmada la zona 0 que nos dice que crea un vacío que atrae a todos los enemigos cercanos antes de lanzarlos hacia arriba con el ataque pero aquí llega lo importante ¿vale? se crea una zona de radiación gamma que le inflige daño a los enemigos y que además nos regenera un 2% de voluntad por segundo para los aliados que estén dentro de la zona es decir es una ulti de sanación en este caso ulti de sanación así que obviamente tenéis que tenerla para la omega no os recomendaría llevar un 50% de probabilidad de que los enemigos dejen caer los orbes heroicos porque lo que necesitáis es sanación con Hulk con esta ulti para que haya sinergia entre este modificador y este modificador así que obviamente habría que ponerse el que haya un 50% de probabilidad de que los enemigos que matemos con la palmada nos dejen caer paquetes de regeneración igual que en este caso tendríamos que como vamos a las misiones omega en la habilidad heroica de apoyo lo que tenemos que hacer es ponernos regeneración dice que si derrotamos a 5 enemigos mientras el estremecedor está activa nos va a restaurar toda la vida evidentemente para las misiones omega nos sale muy a cuenta y después nos dice aquí en la provocación nos dice derrotar enemigos provocados con estremecedor hace que dejen caer paquetes de regeneración evidentemente lo que vamos a ir buscando es justamente eso así que vamos a ir digamos que es un Hulk que hace mucho daño pero que además tiene capacidad para sanar para sanar luego aquí nos dice vamos a ver la explosión inflige un 200% más de daño de aturdimiento al final de habilidad 50% de que se genere un orbe de ore cuando derrotar a un enemigo yo esta si la pondría aquí para que tengamos ese extra de orbe luego aquí nos dice le doy cada salto 50% de probabilidad de que se genere un paquete de regeneración el derrotar a un enemigo con lo cual así iríamos completamente o a full a full luego en cuerpo a cuerpo bueno no tocaría demasiado aquí aquí no tocaría demasiado porque creo que ya haré una review o haré un análisis de las habilidades que tendríamos que llevar con Hulk en este caso así sería ir con Hulk es un personaje que considero fundamental para la Omega por el daño por el daño que hace otros personajes que os recomendaría encarecidamente ojo de halcón por su habilidad de apoyo que es una flecha curativa así que creo que no hace falta decir nada más con respecto a eso llevar a Viuda Negra por la invisibilidad porque os va a venir muy bien la invisibilidad de Viuda Negra en determinados momentos de la misión e incluso llevar al Capitán América por la capacidad de generar escudos defensivos o generar refuerzos de defensa con sus habilidades quizá Thor también pueda ser una buena opción porque al fin y al cabo es un personaje muy poderoso un personaje en el que si tenéis le tenéis chetada lo que es la valoración heroica vais a hacer muchísima pupa con las habilidades tanto con el Bifro como con la habilidad heroica de asalto pero yo os diría que la prioridad en cuanto a los personajes para llevar con éxito esta misión sería Hulk Ojo de Halcón Capitán América y Viuda Negra son los personajes que yo yo os recomendaría ya entraríamos de manera pormenorizada en otros personajes para hacer la misión eso en cuanto a los personajes vale esto en cuanto a los personajes que deberíais de utilizar como os digo Hulk Ojo de Halcón Capitán América y Viuda Negra ese sería el segundo consejo que os doy así que recapitulando tendríamos primero evidentemente coordinación entre los compañeros de equipo y en la medida de lo posible que podáis hacer una escuadra con gente que conozcáis con gente con la que os podáis comunicar segundo ya habéis visto la elección de personajes un Hulk chetado va a marcar la diferencia ya os lo digo yo así que Hulk Capitán América por las habilidades defensivas Ojo de Halcón por la capacidad curativa de las flechas y Viuda Negra por la capacidad de conceder invisibilidad a los miembros de la partida el tercer consejo que podría daros es siempre estar atentos al tiempo me refiero a estar atentos al tiempo porque las misiones de amenaza Omega funcionan de manera muy similar a las misiones de las grietas de Taquiones ¿por qué? porque tenemos un contador de tiempo ese contador de tiempo va a ir descendiendo vamos a tener siempre un máximo de un minuto y vamos a tener dispersos por el mapa una especie de circulitos brillantes de aumento de tiempo entonces vamos a tener que estar comunicándonos con nuestros compañeros para que mientras tres de los compañeros están realizando el objetivo de la misión como tal haya siempre otro compañero que se dedique a ir recogiendo tiempo cuando sea necesario siempre os diría si podéis ir recogiendo cuando os queden 30 segundos en el contador para que vayáis regenerando y no estéis muy agobiados con el tiempo ese sería el tercer consejo que yo podría dar con respecto a la misión y el cuarto consejo es que tengáis paciencia os digo esto porque vais a morir muchas veces ya os lo digo yo voy con personajes ya bastante fuertes una viuda negra un capitán américa con niveles de poder de 150 y lo paso mal ¿vale? o sea que tenéis paciencia porque va a ser una misión en la que vais a sufrir vais a tenerlo complicado pero justamente en el desafío o en la dificultad está el desafío ¿no? lo que nos incita a que juguemos la recompensa merece la pena porque ya os digo que el equipamiento el set exótico que se da o que dan en la misión es bastante interesante ya os lo digo que tiene ventajas de equipo bastante interesantes y ya os digo merece muchísimo la pena de hecho además ahora hasta la salida de no hasta el mes de septiembre creo recordar o finales de agosto vamos a tener la posibilidad de realizar tres veces por semana tanto el desafío de la anomalía de taquiones como la mega con mena heroica así como esta misión omega tres veces son tres posibilidades de farmear dos piezas de equipamiento porque además acabando la misión nos dan dos piezas de equipamiento en lugar de una así que intentad aprovechar y hacer los tres intentos semanales para que podáis tener todo el set exótico en su conjunto y además que podáis comparar estadísticas de unos porque os van a quedar repetidos y así podáis ir variando tanto con el set exótico de esta misión de la amenaza omega como el equipamiento exótico de la mente colmena que conseguiréis en la mega colmena heroica así que ya os digo esos son los consejos fundamentales que os puedo dar ya os digo en cuanto a elección de personajes Hulk Capitán América Viuda Negra y Ojo de Halcón sería yo considero un equipo ideal porque aún hay daño defensa support y mixto digamos con la posibilidad de invisibilidad más el daño que ella hace de por sí Viuda Negra con su ultimate como os decía a nivel de equipamiento buscar siempre estallidos de voluntad regeneración todo aquello que os suponga manteneros con vida de manera holgada que no necesitéis por ejemplo acudir a un paquete de regeneración que esté muy lojos de vuestra posición y estáis comprometidos lo que puede hacer que os maten así que siempre buscad aquellos modificadores tanto en equipamiento como en habilidades que os generen salud que os ayuden a regenerar salud en la medida de lo posible ya os he comentado la coordinación o la posibilidad de que forméis equipo con amigos que también jueguen al juego y el cuarto ya os digo la paciencia porque es una misión difícil se puede conseguir con cierta holgura cuando ya hay una buena comunicación hay una buena labor de equipo y se tienen a personajes muy trabajados ya en cuanto a puntos de campeón y en cuanto a ya os digo modificadores estadísticas y demás pero se puede conseguir gente así que nada dejadme en vuestro en la cajita de comentarios si queréis que os haga alguna precisión más si necesitáis que os dé algún tipo de consejo que se me pueda estar escapando a mí en este vídeo pero ya os digo no quiero que el vídeo se me vaya demasiado largo espero que os ayude en vuestras aventuras por mal me sabéis ya sabéis que está a puntito de llegar el señor Chala el señor Black Panther y nada nos vemos en el siguiente vídeo ya os digo espero que os se os ayude suscribíos al canal muchas gracias a todos los que estáis llegando de hecho esta mañana ha habido un nuevo suscriptor muchísimas gracias así que nada me despido de vosotros ya sabéis con el tradicional un saludo amiguito chau 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 chau